La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la noche de este miércoles la reactivación de un nuevo plan Cóndor en la región que atenta contra la integración suramericana. Además, presentó pruebas del cumplimiento y adecuación de la normativa del mercado común del sur, Mercosur, ante los intentos de suspensión de esa nación de parte de los autodenominados países fundadores de ese bloque regional. ¿Qué pretenden con esto? ¿Qué pretenden? Miren, si nosotros nos vamos a analizar la situación país por país, sabemos que, como lo ha dicho el presidente Correa, es un nuevo plan Cóndor contra nuestras naciones, contra los países progresistas, contra los países de izquierda, contra los proyectos nacionalistas, que en una década hemos avanzado en la incorporación de los ciudadanos, de sus hombres, de sus mujeres, en la incorporación a la ciudadanía, a ser reconocido como persona, que les había sido negado los modelos neoliberales. Y pretenden nuevamente, mediante golpes de Estado, como el golpe de Estado que le dieron a la presidenta Dilma en la República Federativa de Brasil, pretenden reimponer estos modelos de injusticia social, reimponer estos modelos de penuria socioeconómica, reimponer estos modelos de recriminalización y criminalización de las protestas y las expresiones sociales. Y a partir de ese momento comienza a confabularse los países de la triple alianza para impedir, no solamente a que Venezuela recibiera la presidencia pro tempore, sino un conjunto de entramados antijurídicos para agredir a nuestra nación, para hostigar a Venezuela mediante falsarias, mediante mentiras, mediante difamaciones que solamente buscaban perturbar el ejercicio legítimo que nos ha correspondido en el MERCOSUR. Venezuela es y seguirá siendo parte del MERCOSUR, ratificó Rodríguez en atención a un grupo de cancilleres del bloque, que intentó suspender a la nación bolivariana alegando que Venezuela no ha internalizado la normativa de ese grupo. La diplomática venezolana destacó que su país ha incorporado 95% del acervo jurídico de MERCOSUR en menos de cuatro años. La comunidad internacional debe estar debidamente informada, dijo, y señaló que todos los movimientos sociales a favor del MERCOSUR han expresado su apoyo a Venezuela y denuncian la ilegalidad de los cancilleres que están haciendo una considerada agresión que vulnera la constitucionalidad. ¡Gracias!